Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo